Esta mañana estamos visitando a un grupo de jóvenes que gracias a Caritas Diocesana se están formando como auxiliares de almacén de cara a poder obtener un puesto de trabajo en el futuro. Entiendo que es obligación fundamental de todas las administraciones públicas, independientemente de si es su competencia directa o no, el contribuir en la medida de lo posible a paliar ese drama e intentar ofrecer oportunidades a aquellos que más lo necesitan. Y es por eso que estoy encantado de que el Ayuntamiento de Almería colabore con Caritas y quiero agradecérselo a su director expresamente, a José Luis Aguilar, el hecho de que cuente con nosotros para poder ceder estas instalaciones en el sector 20 y contribuir, en este caso, a que estos 15 jóvenes en riesgo de exclusión social se formen en un empleo que además tiene mucha demanda en nuestra provincia. Ojalá que les sirva para encontrar, como digo, un puesto de trabajo el día de mañana y seguiremos en esa línea. Es nuestra obligación, es nuestro principal deber y debe ser el tema que ocupe nuestra mente la mayor parte del tiempo. Hemos comprobado que hace falta formar a todas estas familias, a las personas que están en riesgo de exclusión social y que no hay mejor que intentar buscarle un puesto de trabajo. Y en estos momentos es muy difícil y, por tanto, la formación para nosotros ahora mismo pues es la actividad más importante que estamos realizando desde Caritas para salir cuanto antes mejor de esa situación tan dolorosa y, bueno, pues aquí por eso necesitamos de las instituciones, necesitamos de las empresas y necesitamos de la sociedad de Almería.